Te burlas del amor, tratando de disimular, mostrándole a mi corazón, licencia para engañar, te burlas y como te gusta. Como un agente secreto cubriéndote con los deseos, nunca supiste entender que esto fue más que sexo, porque tu alma perversa la mía no supo tratar, porque tú tienes en la vida disencia para engañar. No quiero que mi alma se envenene con el odio y el rencor, más quiero tener la fuerza para causarte gran dolor, porque no debes seguir haciendo el papel de agente, burlando mis sentimientos, oh no, 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 con tu licencia vigente. Cuando el amor se te acabe y no tengas más que inventar, entonces querrás buscar amor para olvidar, y justo en ese momento la vida te he de pagar, dándome la licencia para tu amor acabar. No quiero que mi alma se envenene con el odio y el rencor, más quiero tener la fuerza para causarte gran dolor, porque no debes seguir haciendo el papel de agente, burlando mis sentimientos, oh no, no, no. No quiero que mi alma se envenen con el odio y el rencor, más quiero tener la fuerza para causarte gran dolor, con tu licencia vigente. Me burlas del amor, tratando de disimular, mostrándole a mi corazón, licencia para engañar, te burlas y como te burlas. Como si fuera un agente secreto, apuntaste a mi corazón, y caí malamente herido, nunca tuviste compasión. Me burlas del amor, tratando de disimular, mostrándole a mi corazón, licencia para engañar, te burlas y como te gusta. Me he meditado, bien calculado, no te importó todo el amor que te tenía, y te burlas de mi corazón, y te burlas de mi corazón, y te burlas de mi corazón. Oh yeah. Música Burlas del amor, tratando de disimular, mostrándole a mi corazón, licencia para engañar, te burlas y como te gusta. Llegará el momento en que tú te enamores de verdad Te entregues todo ese amor y te pagarán con la misma moneda Te burlas, me cansé de sufrir, me cansé de mi corazón Se separa y caiga, te burlas como te gusta Gracias por ver el video